Hola, mi nombre es Josmar Esteban Márquez. Bienvenidos al canal de Vircaribien. Vamos a dibujar y colorear dos especies endémicas de la hermosa isla de Cuba. Una de ellas es la paloma perdiz cubana. La paloma perdiz cubana fue una vez muy común en toda la isla, pero actualmente es muy rara observarla. Otra especie que dibujaremos será la carta cua o barracoli. Esta pequeña ave pertenece a una familia única del Caribe con 5 especies y una de ellas habita única y exclusivamente en Cuba. ¿Qué necesitamos? Lápiz de grafito, lápices de colores o cualquier elemento para colorear. Pueden ser marcadores o colores de cera. Hojas blancas o hojas de color. Yo voy a usar lápices de colores. Pero siéntete libre de colorear con lo que prefieras o tengas en casa. Recuerda que puedes descargar también las hojas para estas especies del libro para colorear de las aves endémicas de las Indias Occidentales. Te dejo el link en la descripción del video. También puedes descargar la fotografía que usaremos de referencia para dibujar y colorear estas aves. Síguenos como VirCaribbean en Facebook y en Instagram. Entonces, comencemos. Tenemos hojas, lápices y colores. Vamos a ir dibujando poco a poco la paloma perdiz cubana. Es esa fotografía que les estoy mostrando acá y que va a estar siempre en un recuadro pequeño acá arriba. La pueden ver. Entonces, comencemos. Lo primero que hacemos es un círculo grande que va a ser nuestra guía para el cuerpo de la paloma. Fíjense que ya es medio rechanchito. Y hacemos otro círculo pero no tan pegado acá. Fíjense cómo tiene la cabeza. Esta sería nuestra espalda. La espalda se une a la cabeza. Y ya baja por completo acá, ¿verdad? Podemos borrar y redondearlo un poco más. Porque es una paloma. Las palomas tienen el pico redondo. Entonces, continuamos por acá. Dejamos esto aquí así y esto acá. Hacemos nuestra narina y ya tenemos el pico de la paloma. Nos juntamos con el lobo lo que hicimos. Entonces, fíjense. Ya tenemos la cabeza y el polvo. Ahora, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar las alas de acá. Ya tenemos casi listas las alas. El cuerpo continúa hacia atrás porque la cola es más larga que las alas. Entonces, la cola va a llegar como está por acá. Y tenemos lista la paloma. Nuestra paloma. Es el color marrón. Voy a pintar el ala. Yo en la foto veo que tiene un poco de color iridescente. Entonces, lo que voy a hacer es marcar un poco un azul. El color azul y el verde nos puede dar un tono de iridescencia. También tiene un poquito de naranja aquí arriba. Como si fuese luz lo que le estamos dando. ¡Rumba! 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 Lo mismo lo vamos a hacer en todo el cuerpo de nuestra pormina, entonces yo voy a usar este color. Ok, recuerda que te puedes tomar todo el tiempo que necesites para pintar. Yo lo estoy adelantando en el video para que no se haga tan tedioso, pero puedes simplemente poner pausa el video y pintar el cuerpo de la paloma y después continúas viendo el video más adelante cuando termines de colorear todo el cuerpo. ¡Listo! Entonces tenemos nuestra paloma terminada. Recuerda que puedes compartir una fotografía de tu dibujo etiquetándonos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Ahora vamos a dibujar la carta Cuba o Barracolí cubano. Podríamos hacer dos óvalos, vamos a hacer uno grande, nuestro óvalo grande, que sería nuestro cuerpo, pero vamos a hacer otro óvalo acá, que sería nuestra cabeza. Ok, y acá sale el pico. Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con la alegre melodía Y vos cuando mi negro rompe un guaguancón Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Siéntete libre de borrar y comenzar nuevamente Ahora vamos a dibujar el ojo que va más o menos por acá Y continuaremos con la línea guía Que nos dirá dónde está la garganta Y como pueden ver, ya está tomando forma nuestro Barrancolí cubano Unos cuantos trazos más para terminar Y como pueden ver, ya tenemos listo nuestro Barrancolí cubano Ok, entonces vamos a comenzar a colorear Trazar un poco de verde por acá Y después lo completo con amarillo Continuamos pintando del color verde y amarillo La cabeza de nuestro Barrancolí cubano Puedes hacer pausa en el video Y colorear pausadamente Seguirme paso a paso Yo voy acelerado el video Para que sea más rápida la visualización Usa el color negro para acentuar los detalles Unos últimos trazos Y listo Tenemos nuestro Barrancolí cubano Recuerda que puedes compartir una fotografía de tu dibujo Etiquetándonos en las redes sociales Instagram y Facebook Nos vemos en un próximo video Para dibujar y colorear las aves endémicas del Caribe